En 2018, Junior Isaac Reyes dejó Venezuela para comenzar una travesía que lo llevó por varios países sudamericanos y que ahora, en septiembre de 2022, lo tienen aquí en Pérez Celedón, en Costa Rica. Este joven de 25 años busca recursos para continuar su camino hacia la capital, con el sueño de llegar a los Estados Unidos. Emigré hace tres años y ya casi cuatro años llevo que emigré, pero fui a Colombia y no te rinde la plata, porque tienes que estar pagando el arriendo y es caro en Colombia, no te rinde en realidad. Y a veces que tu familiar te dice, hijo, que necesito unas pastillas, algo, y entonces lo poquito que llevas, que si 100 o 100 dólares ahorrados, es más conviviente mandarlo a tu familiar, porque a veces no sabes cómo está el salón en realidad allá en Venezuela. Después me fui a Ecuador, en Ecuador también viví y gracias a Dios estuve bien, pero de igual manera no, como le digo, no hay una estabilidad realmente porque a uno le pagan menos, pues como uno no está documentado en realidad como es, ahí no quieren pagar bien. Ecuador es uno de los países que me disculpa, pero son malas personas algunas. El paso por el temible Darien comenzó a finales del mes pasado. Recuerda cada paso que dio para continuar con el sueño americano y darle una mejor vida a su mamá y a su abuela, que están en Venezuela. Empecé el 22 de agosto, el 22 de agosto empecé a caminar la selva para adentro, salí como a los nueve días, a los nueve días, el transcurso del Dariel, para las personas que vayan o que quieran transcurrir eso, si es un poco rudo, se van a conseguir con cosas que no son adecuadas, como por decir, cadáveres, gente que ha muerto dentro de las carpas porque el río se crece y duerme en la orilla del río. Este largo camino lo hace solo, pero agradeciendo cada paso a Dios. Aquí está con quien yo voy, yo voy con mi Dios, que no me ha desamparado nunca. Y siempre, bueno, siempre le doy mis gracias a Dios que me ha protegido de todo. En Colombia me pasó un accidente, una tremenda anécdota, voy caminando también así como hoy. Y un borracho, pues que iba el borracho, me atropelló, me partió la pierna, gracias a Dios que, pidiéndole a Dios, pues me pudieron operar. No tenía la plata que me pedían, que era 80 millones de pesos, pero ahí está bien, gracias a Dios que pudo caminar nuevamente. Me querían ir a mochar el pie, imputármelo, pues me querían imputar de aquí para abajo. Junior agradece mucho el apoyo de los generaleños. Hoy lo encontramos en el cruce de Brasilia, buscando esos recursos que tanto necesita para continuar su travesía. Hace dos días llegué y gracias a Dios me han brindado un gran apoyo. En todo, en todo me han brindado un gran apoyo. Me siento agradecido con las personas aquí de Costa Rica, que sí me han brindado un apoyo, como en otros países que también nos han brindado apoyo, pero no como el de aquí, que la gente, en general, en general la gente es humilde. En su salveque lleva una carpa que se convierte en su refugio cada vez que llega la noche. Aquí tengo mi carpa, tengo la carpa, bueno, y la ropa que traigo desde que salí de allá. Y gracias a Dios, bueno, gracias a Dios todavía sigo con vida, y ahí voy por ahí para adelante, así dure tiempo, pero ahí voy a llegar a Estados Unidos para un futuro para mi familia mejor. Sí, para mejorar el futuro de mi familia. Este muchacho tiene un gran sueño que espera concretar. Sí, mi mamá y mi abuela, lo más que aperturo es estar con ellos nuevamente, es con mi abuela, volverla a ver, le digo a Dios que me permita, no sé en cuánto tiempo regresaré, pero que me permita conseguirla con vida. Aunque tuvo que dejar su país, porta la bandera de la tierra que lo vio nacer con orgullo. No, ese es mi acompañante también, me siento orgulloso de ser venezolano, a pesar de la travesía que pasa, me siento muy orgulloso, porque igual estoy con mi Dios. En este momento, cientos de venezolanos están en diferentes partes de nuestro país con destino a Estados Unidos. Uno de ellos, Junior, aquí, en Pérez Celedón. ¡Suscríbete al canal!